¡Quieto! ¡Policía! ¡Tire el arma al suelo! ¡Es! ¡Debo llegar tarde! ¡Lárguese! ¡No sabe quién es! ¡No lo haga! ¡Qué nivel! Has matado a un psicópata y me da igual que fuera a despedazar a la chica. ¡Te va a afectar! ¡Y la cara de... ¿Qué le ocurrió? ¿Sabéis de dónde es? Ni idea. Parece que ni siquiera tenía casa. Puedo decirte que se llama Jennifer. ¿Dónde está ahora? Está en Watkins Island. Pobrecita, no sé hasta qué punto entiende algo. Jennifer, ¿pero qué haces aquí? No tiene a nadie, no tiene dónde ir. Hola. Voy a encontrar un lugar para que se... No puede quedarse. Tranquila, tranquila. Nadie la quiere. ¿Qué te extraña, Frank? ¡Mírala! Una noche más. Solo eso. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!